Muchas gracias, así es, estamos ubicados a la altura del bordo Los Naranjos, aquí en San Pedro Sula, donde en este momento, este vehículo que ustedes están observando en pantalla, fue arrastrado por las aguas del río Bermejo. Pero hay una acción previa, y es que el conductor quiso pasar de un lado al otro. Estamos hablando desde la palizada entrada a la aldea del Carmen, hacia lo que es el sector de Los Naranjos. Pero fue arrastrado por la corriente, y pues por fortuna, él pudo salir ileso de este accidente. Y precisamente, esta es la calle que intentó cruzar aquí el muchacho. ¿Ustedes observaron? Bueno, aquí podemos observar que todo este tramo lo arrastró prácticamente esta corriente del río Bermejo, que en este momento está, pues, incrementando su caudal debido a la fuerte tormenta que se está registrando en este momento, y que ha caído desde aproximadamente las 12 de la noche. Acá, por fortuna, este conductor pudo salir ileso cuando intentaba cruzar de un extremo al otro, y, pues, el vehículo sí prácticamente ha quedado destruido. Ha quedado destruido, ya está personal de una grúa privada realizando el rescate, así como también elementos de la policía municipal y también ciudadanos que se han unido para ayudar a rescatar este vehículo que, pues, informamos, gracias a Dios, solamente está dejando daños materiales considerables. Esta tormenta que ustedes están, en este momento, también observando que cae, ya lleva aproximadamente una hora de esta intensidad. Así que a todos los pobladores que habitan en los alrededores de este caudaloso río y los mismos que circulan, como el río de Piedra, Bermejo, entre otros, a tener suma precaución porque en cualquier momento podrían estarse presentando deslaves a la orilla de los mismos. Acá podemos observar en esta toma que las viviendas están muy cercas a este río. Vamos a ver, compañero Fabricio, ya en este momento van a rescatar el vehículo. Como ustedes pueden observar, ya este vehículo está siendo rescatado y toda la parte de la paila, pues, está en pedazos, no es para menos, fue arrastrado por la fuerte corriente que está bajando en este momento de la parte alta de San Pedro Sula y toda la agua que se está sumando para que estos ríos en este momento se estén volviendo ya bastante caudalosos. Están, pues, ya rescatando este vehículo hasta cierta parte. Posteriormente solo querían asegurarlo prácticamente porque está destruido y querían sacarlo a flote. Ya van a colocar la plancha de la grúa y así poder hacer el trabajo pertinente de llevarlo. Pero imaginamos, pues, algún taller o si es que podría ser reparable porque la cabina está completamente destruida. Así llueve y esto es lo que está dejando el temporal lluvioso del frente frío anunciado por las autoridades y que ya, pues, está dejando daños y también crecidas de ríos. Y esto podría incrementar durante el mediodía y tarde y noche de este día ya que seguirá incrementando la lluvia. Con este contacto desde San Pedro Sula, desde las orillas del río Bermejo, vuelvo con ustedes. Gracias, Gerling. Las lluvias van a continuar por el ingreso de un frente frío. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos.